¿Qué es eso? Si no seca, seca, santuza Pilar jaguarista Si no seca, seca, santuza Si no seca, seca, santuza Pilar jaguarista Sobre charletas, casantuza Sobre charletas, casantuza No pan jaguarista Sobre charletas, casantuza Sobre charletas, casantuza No pan jaguarista Pobre charletas Sobre charletas Sobre charletas Sobre charletas Sobre charletas, casantuza Sobre charletas Sobre charletas, casantuza Sobre charletas Sobre charletas Sobre charletas, casantuza Cos si no seca, seca, sackuza Cos si no seca, seca, santuza Y seca, seca, cŕ silicone Sobre charletas Cos si no seca, cŕ obscura Más que te galear ¡Urcito está lá! Más que te galear Más que te galear Más que te galear Más que te galear Más que te galear